Y te vas elevando hasta el cielo, tus manos me bendicen Señor. Me miras como un niño pequeño, diciendo que pronto volverás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor, contemplando a Cristo que sube al Padre, pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos, en presencia de los apóstoles, concédenos según su promesa, que permanezca siempre con nosotros en la tierra, y que nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó Él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino, aguardad a que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo, No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se los quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras Él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué haces ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza y gloria que dan herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia, como cabeza, sobre todo, ella su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Id y haced discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, celebramos la ascensión del Señor. Una fiesta contradictoria. Por un lado, desearíamos que el Maestro aún siguiese físicamente aquí con nosotros. y por otro lado, sabemos, porque Él mismo nos lo dijo, que era necesario que se fuese al Padre para así enviarnos al Espíritu e iniciar lo que podríamos llamar el tiempo de la Iglesia. Es decir, de nosotros, de su pueblo, que intentamos continuar su obra haciéndolo presente con nuestro frágil testimonio. Así, el último párrafo del Evangelio de San Mateo, que es precisamente lo que acabamos de leer, no es el final de la historia de la vida de Jesús, sino que es el inicio de otro momento histórico en el que, de un modo distinto, Él, nuestro Maestro, sigue presente. Si recordamos, el texto nos dijo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Lo vieron, pero algunos dudaron. Esa es la realidad de nuestra querida Iglesia. Jesús eligió doce, pero ya no lo eran, solo había once. La Iglesia, desde sus inicios, es una comunidad herida. en su interior, en quienes la conformamos, hay fe, hay amor, hay belleza, hay santidad, pero también hay pecado. Esa es nuestra realidad. Hoy se habla mucho de una Iglesia en crisis. Y es verdad, en distintos lugares del mundo nuestra Iglesia está atravesando una profunda crisis. Pero debemos comprender que la Iglesia nació en crisis, en la que uno de sus miembros, un apóstol, nada menos, entregó a su Maestro por unas cuantas monedas de plata. Esta comunidad herida amaba a Jesús. y sin embargo nos dijo el Evangelio que algunos, aún viéndolo allí con ellos resucitado, dudaban. Hermanos, nuestra Iglesia nace con la duda honesta de los discípulos. La duda que los hacía saberse frágil y necesitados de Dios. Es la duda honrada como la de un enamorado que quiere construir un futuro junto a quien ama, pero precisamente por ser un futuro no sabe si lo logrará, pero sin embargo da el salto en el amor. No debemos temer frente a la duda honesta. Esta nos permite darle a Dios el lugar que le corresponde, precisamente el de ser Dios en quien se funda toda verdad. y al mismo tiempo nos permite a nosotros ocupar nuestro lugar, el de creyentes enamorados de Jesús, pero que no sabemos frágiles. Hay de aquellos que se sienten seguros en sus certezas. Estos, en vez de salir en búsqueda de la verdad, se atrincheran, encerrándose en lo que ellos creen que Dios es. No tengamos miedo a la duda honesta, aquella que nace del amor. En cambio, huyamos de las certezas que nacen del orgullo, de la ideología y de la rigidez. La duda honesta nos ayuda a confiar y a pedirle a Dios que nos aumente la fe. Una iglesia en crisis y con dudas honestas no es motivo de desesperanza, sino todo lo contrario. Jesús no se desdice, sino que aún habiendo padecido la traición de uno de los suyos, la negación de otros y la huida de muchos, confía en ellos y los confirma en su misión. Los invita, como decía el Evangelio, a ir a Galilea, al lugar del primer amor, allí donde Él los había llamado. Los hace subir al monte, al lugar donde todavía resonaba el eco de las bienaventuranzas para que descubrieran que la misión que les daría no se basaba en sus fuerzas o en sus perfecciones, sino que en el amor, en ese amor de Dios que los había elegido para que ellos pudiesen también amar. ¿Cuánta razón tenían aquellos dos hombres vestidos de blanco que al final de la primera lectura dijeron a los apóstoles, Galileos, ¿qué hacéis allí plantados mirando el cielo? hermanos, el cristianismo se vive aquí en la tierra, anhelando el cielo, sí, pero amando aquí, construyendo con todas nuestras fragilidades el reino de Dios. Hay tanto, tanto bien por hacer. Son muchos los que necesitan una palabra de fe, un gesto de amor, un poco de empatía, de consuelo y una ayuda para sus problemas. La humanidad con sus guerras, con sus polarizaciones políticas, con sus injusticias sociales, no puede llevar a contentarnos con un siempre ha sido así. La resignación no es una virtud cristiana. Crisis y dudas no nos pueden paralizar en la construcción de una sociedad mejor. Estas no son motivo para esconder la cabeza ante los problemas humanos y renunciar a nuestro rol social cristiano hoy. Celebrar la ascensión del Señor es hacer vida en nosotros el mandato de construir la civilización del amor donde haya justicia y paz. Es que somos pocos, sí. Es que soy pecador, también. Es que tengo dudas, quizás. Nada de eso es obstáculo para amar. Estamos llamados a dejar la comodidad de la resignación, la trinchera de la confrontación, las excusas de la crisis y de la duda. Cristo no nos ha dejado solos, simplemente su presencia hoy es distinta. Nos invita a ir a Galilea, a ese redescubrindos profundamente amados por él, para que desde allí y con la ayuda de su espíritu de amor, no nos quedemos fijos mirando el cielo, desolado por nuestras crisis o dudas, menos aún paralizados por una resignación no cristiana ante los problemas humanos, sino que movidos por la fuerza de su amor, ser testigos y constructores de su reino hoy. Amén. 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 un excluido en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creó en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeceó ajo al poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resuliarió de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ayer le venía a juzgar a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Pidamos para que Dios nuestro Padre desde el cielo y Jesucristo, sentado a su derecha, animen a su iglesia y le den la gracia para ser testigos y constructores del reino de Dios en este mundo. Roguemos al Señor. Roguemos, óyanos. Pidamos para que sean muchos los que crean en Cristo y puedan así bautizarse, recibiendo la gracia de ser hijos e hijas de Dios. Roguemos al Señor. Por todas las naciones, para que en ellas pueda reinar la justicia, la concordia y el amor. Roguemos al Señor. Para que Dios nuestro Padre enjuge las lágrimas de los que sufren, escuche sus ruegos y cumpla sus deseos. Roguemos al Señor. Te rogamos. Y por todos vosotros, en esta ascensión del Señor a los cielos, pidámosle que Él suba con todas nuestras intenciones y se las presente a nuestro Padre Dios. Roguemos al Señor. Vamos, óyanos. Mira Dios Todopoderoso al pueblo que implora tu misericordia y pues sólo confía en tu bondad, haz que pueda gloriarse siempre de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Toma, que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra, tómame, 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 tómame y funde en ti, que olvide en mi aler, que vuelva a creer, Y así poder volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Y así poder volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia ti. Orar, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, recudirá de tus manos este sacrificio. O Dios cuyo unigénito, nuestro sumo sacerdote, vive para siempre, sentado a tu derecha, intercediendo por nosotros, concédenos acceder confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con vuestras. Levantemos el corazón. Gracias al Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido, Señor, del cielo y de la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial te pedimos por los difuntos de la familia Álvarez Sánchez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, íbamos en peligro de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa A la tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti Amén Toda nuestra vida es un decidir Si me voy contigo o me quedo aquí Romperé los muros de mi propia casa Te iré mar adentro y pescaré por ti Hoy mi pueblo está clamando Pide vida, pide amor Grita a mis hermanos Y llega hasta el cielo su voz Todo en esta vida Todo en esta vida Es un decidir Y si me voy contigo Si me voy contigo O me quedo aquí O me quedo aquí No veré los muros De mi propia casa Te iré mar adentro y pescaré por ti La misión que tú me has dado Quiero hacer la realidad Toda nuestra vida Y si me voy contigo o me quedo aquí Lucha porộc poder vivir De mi propia casa, te iré maraventur, pescaré por ti. Me has ahogado en mil canciones, mas no te quise escuchar. Cerré en mis oídos, porque es muy difícil hablar. Todo en esta vida, es un decidir. Si me voy contigo, o me quedo aquí, romperé los muros. De mi propia casa, te iré maraventur, pescaré por ti. De mi propia casa, te iré maraventur. Señor, los dones que hemos recibido de tu altar enciendan en nuestros corazones el deseo de la patria del cielo, y nos hagan llegar, siguiendo los pasos de nuestro Salvador, allí donde Él nos ha precedido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los avisos para esta semana, el lunes a las 5 de la tarde, se reunirá el grupo de oración y amistad. El martes a las 20.30, la catequesis de adulto. El miércoles a las 18.45, el curso bíblico. El jueves, el encuentro a las 20.45, para la meditación y el estudio de las lecturas del domingo. Lamentablemente, este jueves no tendremos encuentro de la pastoral juvenil. El próximo domingo, os recuerdo que es la solemnidad de Pentecostés. Celebramos la venida del Espíritu Santo. Y con esa celebración, ponemos término a lo que llamamos el tiempo pascual, que hemos estado viviendo en estos días. Os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo alto de los cielos, y os abrió el camino para seguirle hasta su reino, os colme de bendiciones. Amén. Jesucristo, que después de su resurrección se manifestó visiblemente a sus discípulos, se manifiesta también como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir que, según su promesa, está con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso. Gracias por ver el video.